La Avenida García López y Avenida Cerdán Imagen Urbana de Guaymas Centro Histórico y Comercial de Guaymas Impulsaremos la rehabilitación y modernización del Centro Histórico y Comercial de Guaymas Especialmente por la Avenida Cerdán Plaza Cultural Malecón Turístico Haremos el mejoramiento vial de intersección entre las calles Vente y Malecón Malpica Y así, disfrutar la fuente danzante Construiremos el edificio cultural, artesanal y gastronómico para atraer turismo El puerto de Guaymas como motor de desarrollo regional Compartiremos esfuerzos con la iniciativa privada de la región de Guaymas en Palme y la API Guaymas Aprovechando su ubicación y así convertirlo en un importante puerto de contenedores Infraestructura hídrica Plantas tratadoras de aguas residuales Impulsaremos un trabajo conjunto entre gobiernos del Estado, empresarios y ayuntamientos de Guaymas y en Palme Para la construcción de plantas tratadoras de aguas residuales necesarias en la región Infraestructura deportiva Rehabilitación, construcción y mantenimiento de espacios deportivos Promoveremos la construcción de un nuevo gimnasio de básquetbol en la ciudad de Guaymas Impulsaremos un programa de rehabilitación y construcción de espacios deportivos en la región de Guaymas en Palme Desarrollo económico, turismo y empleo Infraestructura y servicios de apoyo a la industria Implementaremos con la principal empresa proveedora de servicios shelter de la región Así como el Centro Sonora de Capacitación Especializada para el apoyo de empresas del ramo aeroespacial Fortaleceremos la Universidad Tecnológica de Guaymas como proveedor de capital humano calificado en la región Guaymas en Palme Obregón Turismo Centro de Convenciones de Guaymas Impulsaremos la construcción del Centro de Convenciones de Guaymas Promoción a la inversión de nuevos hoteles Promoveremos la gestión ante la iniciativa privada nacional y extranjera Para la construcción de nuevos hoteles de marca internacional Turismo de reuniones Impulsaremos la proyección de Guaymas San Carlos Como destino ideal para congresos, convenciones y exposiciones Con la participación de los sectores públicos y privados Ecología y medio ambiente Rehabilitación y manejo ambiental de la Bahía de Guaymas Compartiremos esfuerzos con empresarios de la región Guaymas en Palme Para rescatar el Parque Industrial Pesquero Sánchez Tabuada de Guaymas Impulso a la generación de electricidad A partir del desarrollo de energías líneas Impulsaremos un programa para generar una política pública de gobierno Para construir el Valle de Guaymas en Palme Conjuntamente con inversión privada La generación de electricidad A partir del desarrollo de energías limpias Como energía solar y eólica Esta es nuestra propuesta para Guaymas en Palme Y estamos escuchando a todos los sectores involucrados Para construir la propuesta Por el sonora que queremos Y esa propuesta es para hacerlo en el trayecto del ejercicio del gobierno de los seis años No quiere decir que vaya a ser lo único Habrá que trabajar también en acciones adicionales Pero este es el compromiso básico de nosotros Así pues Que yo les digo Que esta red de enlaces ciudadanos de ustedes Que sigamos trabajando Con ese entusiasmo Con esa convicción Con lo que ustedes se han sumado Que le tengan Como yo lo sé Esa confianza Javier Gándara De que vamos a trabajar incansablemente Para estos compromisos llevarnos a cabo Les tengo mucha ilusión A lo que podamos realizar esta propuesta Está en una parte como ustedes lo pueden ver En donde es inversión directa Del gobierno del estado Pero también hay otra parte Que vamos a trabajar conjuntamente Con los diferentes sectores productivos aquí De Guaymas y Empal Al principio Les tuvimos muchísima fe Les tuvimos muchísima fe Porque a través De todos esos enlaces de redes ciudadanas Que son ustedes Pues Ha venido creciendo de una manera De veras Muy padre Y Y luego Nos llevó siempre cierto tiempo El poder El poder afinar muy bien El sistema El sistema de redes de enlace Que ustedes están involucrados Y que lo conocen De maravilla Por eso yo a ustedes Les tengo Muchísima fe De Guaymas Tienen ese gran compromiso Con Javier Gana La Magaña Haciendo crecer Esta gran red Esta gran red Donde el compromiso Se ve latente Donde el compromiso Ya está Con información Desde Guaymas Sonora Gregorio Ramírez Valdés